Bien, bienvenidos nuevamente a otro video más Ahora vamos a enfocarlo a cálculo integral Vamos a resolver, o vamos a hallar más bien el área Bajo una curva, o bajo varias curvas Pero con límite superior e inferior Como pueden ver, el siguiente ejemplo Aquí tengo mi función 13x más 25 Pero me dan del límite superior el 2 y del límite inferior 0 Al igual luego me dan la función 15 Que es una constante y me dan un medio de x más 15.5 Y me dan tanto el límite superior como el límite inferior Y tienen que encuentre el área bajo esos límites De 0 a 2, de 5 a 7 y de 8 a 10 Para esto primero tenemos que integrar Y luego sustituir el límite superior menos el límite inferior Vamos a ver que fórmulas son las que vamos a utilizar Las fórmulas de integración La primera fórmula de integración me dice Que una variable elevada a un exponente Por su diferencial de la misma variable Va a ser igual a la variable Todo esto elevado a la n más 1 Es decir, lo que valga mi exponente n Le voy a sumar un entero Y lo voy a dividir entre el mismo exponente Entre n más 1 Aquí recordemos que puede ser x O puede ser cualquier otra variable Puede ser te, puede ser v Esto no va a importar La fórmula se va a crear de la misma forma Y la siguiente es Que la integral de una diferencial de x Siempre va a ser x O podría poner aquí como ejemplo ¿Qué pasaría si fuera la diferencial de b? Entonces el resultado sería b más c O puede ser y Si fuera de y Sería y más c O de z igual a z más c Bien, continuamos Bien, continuando Ponemos nuestra primera función Que es 3x más 25 Evaluando el límite inferior de 0 a 2 Todo esto por diferencial de x Lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a separar En dos integrales Y vamos a sacar la constante Entonces esto me quedaría 3 integral de x Diferencial de x Más 25 por la integral Diferencial de x Todo esto va a ser de 0 a 2 Una sugerencia es que siempre todas las constantes Las saquen de la integral Como pueden ver aquí saqué el 25 Y aquí saqué el 3 Ahora lo que sigue es empezar a integrar Voy a resolver la primera integral Al resolver la primera integral Me quedaría 3 Que multiplica a x cuadrada sobre 2 Ya apliqué la primera fórmula Le sumé nada más 1 Y lo dividí entre 2 La siguiente integral Como es 25 Me quedaría 25x Y todo esto Va a ser de los límites de 0 a 2 Más adelante lo voy a sustituir Empezando por el límite superior El límite superior Sustituyendo en mi función Esto me quedaría de la siguiente forma Que daría 3 Por 2 elevado al cuadrado sobre 2 Más 25 por 2 Menos mi límite inferior Sustituyendo esto me quedaría 2 Perdón es 0 Elevado al cuadrado Porque recordemos que es el límite inferior Entre 2 Más 25 por 0 Cerramos el colchete Y como se pueden dar cuenta Ya sustituimos tanto el límite superior Menos el límite inferior Ahora lo que queda es hacer algunas operaciones Bien, continuando Ahora vamos a hacer operaciones Aquí le variamos el cuadrado 2 al cuadrado es 4 Entre 2 me queda 2 por 3 Me quedaría 6 Más 25 por 2 serían 50 Y la otra parte Si se dan cuenta Era un 0 0 al cuadrado Pues me da 0 Entre 2 Es 0 Es decir Todo se cancela Multiplicado por el 3 Me daría nuevamente 0 Entonces Finalmente cancelando Y el determinado término Esto me quedaría 50 Más 6 serían 56 Este sería mi primer resultado Podemos poner incluso unidades cuadradas Porque recordemos que es área Recordemos que es área Entonces ahora vamos con la segunda función En la segunda función Ahora tenemos 15 Entonces tenemos que poner Integral de 15 Diferencial de X De los límites de 5 a 7 Límite superior Y límite inferior Primeramente integrando O sacándolo de la integral Esto me quedaría 15X De 5 O de 7 a 5 Sustituyendo el límite superior Me quedaría 15 Por 7 Menos El mismo 15 Pero ahora por 5 Habría que hacer estas operaciones O las podemos hacer aquí abajo Será 5 por 7 35 Y llevamos 3 7 por 1 a 7 105 Menos 5 por 5 25 Llevamos 2 Me quedaría 75 A 105 Le tenemos que restar 75 Que me quedarían 30 unidades cuadradas Y este sería el resultado De mi segunda función Ahora voy con la tercera función Bien Integrando la tercera función Tenemos un medio de X Pero recordemos que el medio Como es constante Lo sacamos de la integral De 8 a 10 O de 10 a 8 Más 15.5 Que es una constante Por la integral Por la diferencial de X Perdón De 8 a 10 Y vamos a integrar cada una Por separado Integrando X cuadrada Yo ya lo había hecho anteriormente Aquí le sumamos 1 Me quedaría X cuadrada Sobre 2 De un medio Integrando 15.5 Nada más la multiplicamos Por X De hecho la diferencial de X Por su integral Me queda X Y sustituyendo los límites De 8 a 10 Sustituyendo el límite superior Me queda en X cuadrada Me queda 10 al cuadrado Entre 2 Más 15.5 Por 10 Menos El límite inferior Que es de la misma función Un medio de X cuadrada Sobre 2 Me quedaría un medio Por 8 al cuadrado Entre 2 Menos 15.5 Por 8 Todo esto ya lo había hecho previamente Nada más lo vamos a mencionar Como lo hicimos 10 al cuadrado Me daría el 100 Entre 2 Es 50 Y 50 Entre 2 Me quedaría 25 Más 15.5 Por 10 Me quedaría 155 Menos 8 al cuadrado Me quedaría 64 Entre 2 32 Pero 32 Entre 2 Me quedaría 16 Multiplicado por el signo negativo Me quedaría menos 16 Menos Por último 15.5 Por 8 Me quedaría menos 124 Si ustedes hacen esta suma Por esta algebraica Les va a quedar al final 40 unidades cuadradas Y este sería el resultado De mi tercera función Ahora como tenemos que calcular El total De área Tengo que sumar Lo que obtuve en la primera función Que es A1 Ya lo habíamos obtenido previamente Fueron 56 unidades cuadradas A2 O mi área 2 Serían 30 unidades cuadradas Y mi área 3 Que fue la última Que acabamos de calcular Serían 40 unidades cuadradas Sumándolas Sumándolas El total me daría 126 unidades cuadradas Y con esto Yo ya hubiera calculado Mi área total De esas 3 funciones De límite Y superior De 10 Perdón De la primera función De 0 a 2 Luego de 5 a 7 Y de 8 a 10 Es 126 unidades cuadradas Espero que les haya gustado Hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!